No hay arma acá, boludo. No hay luz de mierda. Hay un chaleco acá. Esta la tengo, boludo. Una verigre, tuta. Vector. Ahora te digo, para. Acá arriba hay dos. Va, una Vector y una derecha. El casquito por acá, Facu, viste? No, no vi ninguno. Adelante no revise eso. No, no, no. Acá ahí no, no, no. No, no, no. Vale. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Está abierto. ¿Hay alguien se escuchan las teclas? Hola Lennox, ¿cómo estás? Voy a buscar el tiro que le puse a tu... Se escucha re mal amigo, hay un teclado que se ve muy fuerte Ah, es el mío Ahora me fijo en la confía Segunda pieza, segunda pieza La ventana Joder, no lo escuché No, no lo escuché No, no lo escuché No, no lo escuché No, no lo escuché Arriba de un 290 lo vi En esta casa puede que haya uno también En la que sigue, en la que sigue, en la que sigue está Ahí se tiró Lo veo arriba Vienen para abajo Vienen para abajo Arriba Arriba Atrás Arriba, arriba, arriba 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 Hola Hola No sé que puede ser Arriba Arriba Veo Ah Jueguen con Tuteltos Gamers Por dólares ahora, normal de dúo dice 0.30 ahora Tienen que confirmar participación en el Discord Dice Kipi ¿Ahora? Si, ahora Amigo Ahí se satura menos No sé, yo no toqué nada amigo Mirá si ganamos unos dólares ¿No te parece? Oye, el juego enorme Goldman, en traje LL El sábado a las 3 de la tarde Hay torneo a 400 Eso está más jugoso que un torneito Está abierto Buenas jugadas Kipi Pero no quiere Tut, amigo Y si Kipi quiere jugarla Juega en la boludo No, 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 no juega con Pickle Ahora, boludo A esta hora Tu hijo Calculo El Carlos Carl Nix ¿Estás ahí todavía? ¿Dónde fuiste? Hola, hola Amigo Amigo Siempre lo mismo Kipi Entra y pregunta amigo Le dije a Paco que era hasta que llegues vos Ya que ustedes armaron el Squadron 4 dice ¿Qué? ¿Qué es el M? ¿Qué es el M? ¿Qué es el M? ¿Crees que salga mío y que tenga un lobby? Hurman ¿Qué? ¿Crees que salga y que tenga un lobby y así entra algo? ¿Cómo? ¿Crees que salga así que salga en el lobby? No, no, no Estoy bien No, no, no Y ya está. Acá jodó acá para el que... Acá luego. Está ahí boludo. Acá hay otro más. Acá en el puente. Acá. Acá dentro hay... Uh, casi ahí. What the fuck? Ya un compensador de R si quieres eh. Tiene carro este. Cuatro. Acá arriba hay un... Tiene virado por cuatro y el carro todo. ¿Qué carajo hacía ahí no? Quiero dos compensadores de R acá. Espondo. ¿Está llegando a llover acá? ¿Nuevo o fue un raso en el juego? Ahora tengo la duda. Tiro por cuatro. Tiro por cuatro. Ah, la mierda que se tiró murra acá. ¿De dónde sos home man? De... Estoy en campana. Acá en la plata está lloviendo a canto ahora mismo. Oh. ¿Alguno quiere por cuatro? Sí, acá tiré. Ahora creo que paró un cachito pero estaba lloviendo. Ahora creo que paró un cachito pero estaba lloviendo. Uy, boludo, la cantidad de cuerpo que hay acá. Increíble. 78 compensadores de R. Si, parece mentira. Cuando buscaba uno no encontraba... Uy. Ampliado necesita... Ampliado agarr... No, tengo amigo. No, agarré un casco roto. No, tengo amigo. No, entonces. Tengo un choquita el pedo, ¿dónde quiere? Yo tengo una banda, tiro acá adentro, opa, 216, en la playa, ahí los vi, 260, fondo, bien contra las piedras, ahí lo marque, si ya tengo el humo, W, ahí lo vi, ahí está, está bajando, sí, 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 para el alpomba, uno solo, vi, por ejemplo, ya pasó, están entre 25, 35, alrededor de las piedras, son dos, ahí lo vi, lo vi, lo vi, vi uno que ya bajo me parece, ah no eran dos ya esta en el galpón? ya tiene que haber bajado uno, si si o arriba queda afuera galpón, medio galpón queda afuera se pueden haber ido también rodeando se la puse, 5 si lo vi ahi esta tuta lo tenia enfrente enfrente, enfrente lo tenes lleva tiro otro mas por el borde? al lado tuyo al lado de galpón arriba arriba puede estar en la piedra esta entre medio las dos piedras otro mas listo buenisimo uuuh lo dijo este kark por 6, aca otro kark lo voy a curar bueno bueno no se de hoy me desperté de nueve pensando a las once dentro tempras y jugo con gol, me quedé dormido y levanté a las catorce al lado de corazón roto ah listo hola roly no importa amigo, mañana va a tener la oportunidad otra vez en amigo, si gané un streamer todos los días y en doble turn 3 segundos para que arranque la zona de nuevo WTF como andas Pilsen, todo bien? hola clans hola clans hola clans ahi ya había uno que esta buscando ahora que numero? no no, acá habrá ahí esta cerrando la zona esta cerrando la zona si auto auto sene huuuuh explotó ooooh le hicieron miedo si si choco igual si choco igual la otra o se mete en el charco o sube en la montaña ¿Dónde? ¿Dónde? 55 ¿Dónde? ¿Arriba todo? No, abajo, abajo viene un modo de referencia Hay un... Ableme acá ¿Vamos? 5 segundos Dale ¿A qué se huele, tuta? Niá, me recupaba solo El OALM estaba por 130 más o menos Decíamos para los aplausos, boludo Si 11, flaquito Opa, izquierda Tiro perdido fue eso, se cruzaron con él Si, ¿no? Si, si Si, si, se nos tiró ante los árboles, un monstruo Del... Del aiming Este era la camioneta explotada Le voy a atinar algo relevante Le voy a atinar algo relevante Tiene que venir 50 o 55 por ahí Ay amigo, toqué el auto e hice un ruido M24 Ay, lo tengo alante WTF No hay nadie No hay nadie Mierda, te veo a este pibe Ni me veo Están adelante 4 contra 1 Adelante 4 contra 1 Adelante, 140, 150 V1 Acá nomás, al lado nuestro A la piedra, a la izquierda Es el del lado Tumado, tumbado Arriba, en la piedra 150, esta en la piedra Murió, murió, murió ¿Que ahora? Murió, murió, murió ¿O no? Ah, porque le pegaron Le pegaron de la piedra Si, si, si Si, lo vi Pero le pegaron Pensé que lo habia matado a tuta Ah, rebote el árbol ¿Acá arriba no lo mataste a tuta? Si Ah, queda el otro Si, el pibito Si, si Esta abajo Salió corriendo Si Si Si, si Dos kilos mas Jajaja Cuatro Tres, ah no, tres Uno solo me cruce, boludo Si, amigos, si se ve el clip ahí Si, no ve que no tiene mod en linebot No te vaneas